¡Ay, Dios, madre! ¿Quién se atreve a tirar de mi mando cuando la prisa me acucia? ¡Júntale a tu familia! Eso debe de ser, pues molestas con demasiada familiaridad. ¡Pero mira la canción! ¡Anda! ¡Pero si estoy viendo el pidito! ¡Oh, sabes asar! ¡Tú un perro de la maña, puso! ¡Salud! ¡Es que los dioses te condenan lo que quieras! ¡Me voy a poder utilizar a mi salvo! ¿Me quemas? ¡Puedes lo que los dioses dirán! ¡El turoso perderá una fea! ¡Solentemente te lo prometo! ¿El qué? ¡Te aceptaré, si me lo ofretes! ¡El tuya! ¿Cómo te va? ¡Me reyendo a la de las puertas! ¡Se te ve más fuerte y celoso! ¡Y gracias a esta mano, patrón! ¡Y que tiempo que deberías haber aprendido! ¡Pero si ya que soy un jadero como antes! ¿Entonces? ¡Rofo a plena luz de día! ¡Uf! ¡Dios, es importante! ¡Cuál de mi felicidad! ¡Hay que ver cómo te pasas con tus pasos! ¡Pues, cuando te he visto en el puerto, he comenzado a seguirte a la carrera un poco más y no me la quiero cantar! ¡Es que eres un gran bebé! ¡Sin embargo, a ti se te ve hecho un verdadero sol, tardo! ¡Habla con la libertad que quieras! ¿Y tú? ¿Qué te cuentas? ¿Has tenido una salud luminosa? ¡Con sombras! Me gustan los que abarcan con sombras su salud, como si fueran cortos o gatitos salvajes. ¿Qué quieres que te diga si no lo que es? ¡Y la verdad! ¡Responde! ¡Bien! ¿Cómo está nuestro joven amo? Tiene la salud de un pugil y de un atleta jugo. ¡Oh! ¿Te presentas? ¡Pero el mejor presente! ¡El noticia más especial para mí! ¡Pero, pero, ¿dónde está él? ¡Ha venido conmigo! ¡Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo nos pondrás por allí? ¡Pues Dios, esta piada! ¡Pues Dios, contarte una cosita! ¡Préstame tu atención! ¡Y ajúrate el tío, que será de vuelta! ¡Hablas como puede! ¡Es lo mío! ¡Entonces ya te has convertido en nuestro pretor! ¡Dime algún otro que hoy en Atenas sea más digno de ello que yo! ¡Pero le falta una cosita a tu pretura, el perigo! ¿Qué? Ahora mismo lo vas a saber. ¡Dos tictores de olvo y dos haces de bala! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Pero qué no quieres ser el río? ¿Qué no quieres preguntar? ¿Dónde están las armas de Francisco Gleire? ¡Por Polux, ya se han pasado al enemigo! ¡¿Las armas?! ¡Biertamente, por muchas veces! ¿Tú me estás hablando en serio? En serio te lo digo, las tiene el enemigo. ¡Ay, por Polux, que no me gusta! ¡Pero si ya! Me da miedo que las armas que tenía esta típica se las hizo el propio vulgar y por eso se pasaron ¡Polán por él! ¡Entonces, de la que las piernas a ese hijo de Tetis ya le traerán a todas las hijas de Nereo! ¡Sola hay que tener cuidado! ¡De que no les hace material! ¡A los padre cante el escudos! ¡Por si el amo que empañan las campañas no ha dejado al enemigo a su templo! ¡No sigas más por ahí! ¡Pues que le trito mismo, no la revista! ¡Entonces déjale preguntar! ¡No habla por ti mismo! ¡¿Dónde estás por ti, por tres?! Hay una razón que hace, digamos, razonable su miedo de ver a la vecina ¿Y cuál es? ¡Que no quiere que su padre lo vea por el momento! ¿Y eso por qué? ¡Pues te lo voy a decir! ¿Por qué de Potín se ha comprado unos muchachos o por algo a ver? ¡Coyos míos! ¿Qué estás diciendo? ¿Lo que te cuento? ¿Por qué la compras? ¡Por mí! ¡Víctor Amor! ¡Pero cuántos sabores tiene este hombre! Pues antes de marcharse a la elección en el personal me encargó que le encontrara a Lennon una traguidora de vida y yo hice lo que se me mandó Cuando la esmaré y viento la viento, la viento, la lavo ¡Entonces dices, Ernesto! ¡Me ha matado! ¿Y eso qué te pasa, hijo? ¿Qué hay que se ha comprado? ¿Por cuánto le has comprado? ¡Otra mil! ¿Qué no te estoy preguntando eso? ¿Entonces qué? ¡Para la domina! Espera, ¿eh? Llevo dos. Yo soy de letras. ¿Vosotros no? ¡Por pareja, minas! Y para ello tuvo que recurrir prestado a un musulero de temas. ¡Dos dragmas de... ¡Dos dragmas de plata por cada día y mina! ¡Joder! Y el musulero, que quiere cobrar su dinero, viene con el... ¡Diosos inmortales! ¡Dese que va a la altura, he caído! ¿Y eso? ¿Qué te pasa, Epídico? ¿Qué te ha perdido? ¿Quién? ¿Aquí el que perdió sus armas? ¿Por qué? ¡Púrtica, la que ya me mandaba! ¡Te aceleró una calentada! Mejor será que me caiga. El esclavo debe saber más de lo que dice. ¡Esa es la clave de la sabiduría! ¿Por Colus? Yo no sé por qué estás temeroso y temblando, Epídico. ¡Temeroso y temblando, Epídico! Pero le da la impresión de que tu rostro da la sensación de haber hecho algo malo en mi ausencia. ¿Podrías muy podiarme? ¡Te voy! ¿Quién tiene? ¿Una vez está aquí de marchas? ¿Y ahora por qué me retienes? ¿Es que está enamorado de aquella que adquirió tras el saqueo? Me lo dice a sentar y no se muere por sus... ¡Huesos! ¡La pierna es palabra del reloj! ¡Es la multa mamás de lo que ha sido llamado nunca! ¡Júpiter de la pierna! ¡Déjame que me maricca! Cuando Dios entere todo esto, la copa se irá pronto a pique. ¿Y por qué me iba a importar a mí el modo en que vayas a perecer? Porque no estoy dispuesta a perecer solo. Mi deseo es que me acercas conmigo. ¡Cámarada, siempre le juntas un camarón rojo! ¡Elojate de mí! ¡Vete al mismísimo infierno con tus ríos! ¡Vete de aquí si tienes tanta prisa! ¡No hay un tipo del que me aleje con más placer! ¡Ven! 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 ¡Ya se ha marchado! ¡Ahora estás solo! ¡Esta rienda ha perdido en cristal! ¡No te encuentras! ¡Solo te olvidas a ti mismo! ¡Estás perdida! ¡Vamos en ruina pende sobre tu cabeza! ¡Si no te aportarás con filmeta! ¡No puedes permanecer en pie! ¡Montones de grandes van a caer sobre ti! ¡Ahora no sé de qué puedo pasar! ¡Esta rienda el viejo hago con engaños para que pensara que compraba a su propia hija! ¡Cuando en el frondo compraba para su hijo una cajetera de vida! ¡Que ama el jovenado! ¡La que mandó a adquirir cuando se marchó! ¡Esta rienda el viejo! ¡Esta rienda el viejo! ¡Ven! ¡Esta rienda el viejo! 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 ¡Cuando son hechos, lo que se necesita! ¡Pero qué quieres que haga con ti! Sí, dame cuarenta minas de plata para entregarse la sanzulera de quinto mes prensa. ¡Pobre Hércules, la sanzulera! Entonces, ¿de qué sirve tus bonitas palabras? Si tu ayuda está muerta en cuanto a esto. Pero si yo mismo, por polus, estoy asediado y abogado por los acreedores. A mí por su clase no tendré tan desabrasados que arruinados. Por cambio ahora, me gustaría comprar la ayuda de Bídico a precio. Pero lo entregaré sin duda noticia, rociado de la lima. Como no me consiga cuarenta minas de plata en el día de hoy. Antes de que yo le haya pronunciado la última sílaba de la palabra plata. ¡La salvo! ¡Ha hecho una promesa firme! Espero que sepa mantenerla. Simple te abono para mis espaldas. La feta está servida. Le voy a sacar paso. El ensalado de Bídico le da la bienvenida a su joven amo el Tati López, que me va a desllegar el espacio. ¿Y dónde está aquí? ¿Y se alegra de verte mirar a Sánchez? En eso te creo, como si fuera Bídico. ¿Has gozado de buena salud hasta ahora? De la enfermedad ameritada, aunque estaba un poquito delicada el corazón. En lo que a mí me respecta, me he encargado de su mirada. La muchacha está comprada. ¿Cómo me encargaste en tus cartas tantas veces? Pues has perdido el tiempo. ¿Y por qué lo he perdido? ¿Por qué esa ya ni he cerrado para mi vida? ¿Qué minotante insistencia en darme órdenes y en enviarme cartas? En otro tiempo ha hablado. Ahora ya, otra preocupación ha impunciado mi corazón. ¡Por él, pures! ¡Qué desgracias para un hombre! ¡La incantitud por actuar bien! Y ha actuado mal, por actuar bien. Y todo porque el amor ha cambiado de... No estaba ni sana juicio cuando te escribía aquellas cartas. Y tengo que convertirme yo en víctima propiciatoria de tu estupidez para que ofrengas mi espalda en reparación de tu ya citada estupidez. ¡Claro! ¡Estábamos! Este tipo necesita cuarenta minas calentitas para saldar la de otra con el usurero a la voz de ya. ¿Y me solo de dónde quieres que me las traiga? ¿A qué prestamista me dirijo? ¡Al que te venga! Pero como no las prosigas antes de que se ponga el sol, no te molestes en volver a casa. Te puedes ir por tus propios diámonos. ¿Qué más te lo tienes para hablar con el alma libre de peligro y preocupación? ¡Yo me conozco bien! ¡Te vuelvo a poder azotar! ¿Qué te pasa? ¿Vas a tener inscripción sobre tu teléfono? ¡No! ¡No lo hagas! Prefiero correr el riesgo de pagarla. ¿Ahora? ¿Te gusta lo haces? A la elegir una de la voz. Aguantaré que me echen con gusto. ¿Y qué va pasando? ¿La otra dañadora de Liga, entonces? No sé. Alguna cosa se me ocurrirá. De una forma u otra me desharé de él. Esta sí lo leo. ¿Te conozco? Hay un rico soldado de Uvega, al que le sobra el dinero, que cuando sepa que te has comprado unas dañezas a la avenida y que te has traído a otras, y inmediatamente te va a pedir que le vendas la primera. Pero ¿dónde estará que te has traído contigo? ¡Hare que venga y venga! ¿Qué hacemos todavía aquí? Tenemos en tu casa para disfrutar la mentira de que es una jornada dichosa. Entra. Perdona, es mi casa, ¿vale? Voy a convocar en mi mente una sesión deliberativa del Senado sobre asuntos respuestarios. Queré decidir a quién es mejor dejarar la guerra y a dónde conseguir el dinero. Ten cuidado con lo que haces, mi hija. Se te ha presentado un asunto sin avisar. Ahora no tienes tiempo de encubear y dormirte en los laureles. Hay que acudar. Mi depresión es firme. Hasta tan rápido. Veréndo. Pedir al joven amo, al hijo, y no se le ocurra salir de ahí. Pero vaya a ser que se muere tan viejo. Su padre. Gracias por ver el video.